La vi en Instagram, que la estuve esperando mucho. Llegó ella con su nuevo estreno, que lo estuvo anticipando durante toda la semana. Bien. Tini, Tini, Tini. ¿Cómo es? Tini, 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 Mua, sacó la triple T, su canción triple T, su nuevo tema, entre cientos de rumores. ¿Cuál es el rumore? Y salieron al respecto. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenían con el tema de ti? Parece que Tini también está enamorada. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Dije también, no me permite. Ay, Dios, hoy va a estar así. Tini también está enamorada. Está saliendo con... Cacho. Rodrigo de Poder. Futbolista. Exactamente. Así que, bueno, hay rumores acerca de que la canción... Es oficial, es oficial. Estamos... Es oficial, pero hay rumores acerca de que por ahí había un par de palitos. Ah, ¿en la canción? ¿En la canción? ¿Con respecto a quién? ¿A una ex de...? Claro, no, respecto a lo que labardearon, creo, porque está saliendo con él. No sé. Yo la escuché en la canción y... ¿No te parece? No sé si es porque a mí me medio que todo eso me... Pero lo que debo decir es que se hizo esperar bastante, ¿no? Sí. Hubo como un... Se dilató un poco porque... Y aparte, la última canción que sacó, si te fijás, al principio del video, la que hizo con Elegante, la camioneta dice TTT. Ah, ya estamos con estas cosas medio ahí, ¿no? Que te van adelantando... La patente de la camioneta es TTT. Me gusta. Y después sacó este tema. Después de mucho tiempo de no haber sacado un tema como solita, porque todas las que venían eran colaboraciones. Bueno, hablando de nuevo...